Música Cuantas veces en el mar de la vida al navegar Densas nubes y huracanes nuestra dicha quitarán Pero allá conmigo Jesús cuando brille plena luz Lo comprendemos todo, gloria a Dios En nación, patria de solas Gozaremos de perfecta paz Veremos cara a cara al Salvador Y lo entendremos todo más allá Esta vida temporal No por siempre de gozar Alimento, casa y todo puedo aquí necesitar Hoy vivimos por la fe y confiamos siempre en Él Pero entendemos todo más allá En nación, patria de solas Gozaremos de perfecta paz Veremos cara a cara al Salvador Y lo entenderemos todo más allá ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!